Por favor, Janina. Vamos a meternos en la grabación, María, ¿te parece bien? Nos metemos en la grabación de lo que fue, parte de lo que va a ser esta apertura del lunes 3 de septiembre. A ver, vamos a verla. Llegamos a Seiza, estamos en el predio de la AFA. En este lugar concentra la Selección Nacional de Fútbol. Y en minutos aquí va a comenzar el rodaje de una nueva escena de la ficción de Showmatch. Todo lo ves aquí en Los Especialistas del Show. Bueno, vamos con Marcelo, fíjate, estamos en el predio de la AFA. Aquí en minutos va a comenzar otra escena más del rodaje. Ahí está Marcelo jugando, ahí están los futbolistas también. Y allí está todo el set. En minutos comienza una nueva escena. ¿Esta dónde va? Acá al primer palo. ¿Le vas a pegar a él? No, ahí acá. Ah, primer palo. Acá cerradito. ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien. Esto no te cansa, vos te gusta. No, me encanta esto. Si pudiera jugar como jugaba a los 20 años estaría feliz. ¿Querés grabar o querés jugar al fútbol? ¿Cómo ganas personales? Sí, para mí acá un picadito se armó. Y vamos a hacer un picadito. Vamos a hacer un picadito. Me encanta. Mirá lo que son las canchas del predio de la AFA. Primero, espectacular estar acá. Gracias a toda la gente de la AFA. Tremendas las canchas. Ya fecha confirmada. Próximo lunes. El próximo lunes. Arrancamos. Ya estamos. No hay vuelta atrás. El súper lunes, el 3 de septiembre, ahí estamos. Me cansé de empatear. Misma hora, ¿la hora se puede confirmar? 22.30. 22.30. Aquí no vamos, Chato. 22.30, ¿no? Chato, confirmado. Confirmadísimo. 22.30 confirmado, ya estamos. Así que, venimos con la cámara así, así, sí. Buenas noches. Para Poli. Esto para vos. Y el cerro, todo el equipo, a ver los especialistas, ¿cómo lo ven? ¿Tira a Marcelo? Bien. Perdón, pero para, Marcelo. Cuando Flavio baila bien, o tiene buen puntaje, lo festeja, ¿viste? Totalmente. Mete un festejito, un baile cortito, algo. ¿Para Flavio? Lo que vos quieras, ¿para Flavio es esto? Esto es para Flavio. Pero si lo metés, me inicia estejo, algo. Bailecito cortito, un poco de cadera, por lo menos. Perfecto. ¿Quieres saber que me sale? ¿Seguro, no? Listo, patea ahí. Esto es para Flavio, a ver. Listo. Ah, como en la promo. Guay. Claro, llegamos aquí, al corazón de la ciudad de Buenos Aires, porque estamos en el Palacio Picalúa. Acá nos trajo este recorrido que es la ficción de Showmatch. Y todo lo que pase acá, lo ves en los especialistas del show. ¡Vamos! ¡Seguro, no! ¡Seguro, no! Todavía no lo viste. Todavía no lo viste. Creo que está acá. ¡Viene! ¡Acción! Va, qué bueno, el lunes, vamos a estar con mucha ansiedad. ¡Bravo! ¡Espestacular! Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo todo lo que se está armando, esa parte de la ficción. Muchas sorpresas. Va a haber, por supuesto, la parte en vivo, con muchos bailarines, con muchos invitados. Así que genial. Pero vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso...